¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis amores? Hoy les tengo una rutina donde vamos a estar trabajando exclusivamente nuestra espalda, para estar trabajando esos rollitos laterales y también esos rollitos debajo de la axila, para fortalecer nuestra espalda y nuestros hombros y a su vez trabajar para esos brazos delgados, tonificados y reafirmados, ¿ok? Así que preparémonos para nuestra rutina. Mi nombre es Yanni Pastrana y este es mi canal, tu canal Salud y Belleza. ¡Comenzamos! Ok, mis amores, comenzamos con nuestro calentamiento. Venga, inhala, exhala. Una vez más. Exhala. Una vez más. Exhala. Eso es, venga. Movimiento de hombros hacia atrás. Movimiento circular. Es importante mencionar que como vamos a estar trabajando exclusivamente una zona, esta rutina la podemos realizar de dos a tres veces por semana. Hay que alternarla con otras rutinas, ¿ok? Venga, hacia adelante, porque hay que dejar descansar esta parte muscular, ¿ok? Venga. Eso es, venga. Arriba y abajo. Uno y uno. Venga. Eso es, venga. Movimiento de cabeza hacia los lados. Venga. 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 Hacia el costado. Venga. Venga. Aquí. Punta, punta, punta. Eso es, venga. Eso es, venga. Inhala y exhala. Venga. Uno y uno. Activa tu abdomen. Activa todo tu cuerpo. Siente trabajar. Venga. Venga. Ambos brazos. Eso es. Venga. 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 Aquí vamos a comenzar nuestra rutina. Y comenzamos con este movimiento. Eso es. Venga. 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 Y aquí. Deseo. Venga. Venga. Y aquí. Venga. Venga. Aprieta tu espalda, sienta trabajarla, venga, me pongo en diagonal para que vean cómo trabaja, venga, venga, cambio y vamos aquí, aquí, venga, le llamo el pasito del pollito, venga, venga, aprieta esa espalda, venga, contrae abdomen, contrae, venga, contrae tu espalda, eso es, venga, ahora vamos aquí, recuerden que esta rutina es exclusivamente para trabajar esos rollitos laterales y la espalda, vamos a fortalecer, a reducir, venga, eso es, me voy a poner de frente, venga, continúa, siente trabajar y empiezas a sentir ese ardor en la espalda, yo sí, venga, después de esta rutina, ay mis amores, van a sentir como si los hayan golpeado, pero venga, valdrá la pena, eso es, venga, venga, aprieta la espalda, eso es, eso es, venga, vamos a trabajar esos rollitos laterales, aquí, venga, venga, mete esos codos hacia la espalda, venga, 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 Coquetea, cozetea, ¡Oh! 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 Eso es. Venga, aquí vamos de nuevo. ¡Aquí! ¡Y! ¡Portalece! ¡Portalece esa espalda! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Miren nada más cómo trabajar sin material y sientes ese trabajo, el esfuerzo. ¡Uh! ¡Venga! ¡Vamos! Ahora vamos a pasar con este movimiento. Aquí. Recuerden, es aquí. Damos la vuelta y aquí, ¿ok? ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descansa! ¡Inhala y exhala! ¡Y aquí vamos una vez más! ¡Este nos ayuda para tener brazos finos! ¡Ok! ¡Y estilizar nuestro cuerpo! ¡Venga! ¡Aquí vamos una vez más! ¡Y! ¡Uno! ¡Contra el abdomen! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descansa! Mantente en movimiento. ¡Inhala y exhala! ¡Se trato! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Uni hablo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡L Muh! 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, inhala y exhala, eso es, muy bien, ahora pasamos a este movimiento, venga, aquí, brazos extendidos y aquí, fortalece, fortalece esa espalda, venga, me voy a poner de espalda, para que veas cómo debes de trabajar esa espalda, prieta, venga, venga, no pares, eso es, inhala y exhala, wow, ya siento que me está temblando esos brazos, venga, inhala y exhala y aquí vamos de nuevo y, venga, venga, vamos a acelerar a doble y, venga, venga, tú puedes, venga, adiós, esos rollitos debajo de la axila venga, venga, persiste, persiste, resiste, aquí, 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 eso es, inhala y exhala, relaja esa espalda, se siente arder, ¿verdad? Ahora sí, no dudo que lo estés sintiendo, venga, vamos aquí, aquí, venga, piernas cerradas, contraí tu abdomen, ya estamos por finalizar la clase, mis amores, ¿ok? venga, piernas abiertas, wow, eso es, brazos aquí, eso es, estira, porque aquí finalizamos, venga, con esto finalizamos, inhala y exhala, wow, venga, ya solo nos queda un minuto, nos vamos con este, un minuto aquí, solo unos segundos más, weón vamos con esto, ¡Eso es! ¡Uh! Inhala y exhala. ¡Eso es! ¡Venga, vamos a enfriar! ¡Muy bien, mis amores! ¡Lo han hecho excelente! Inhala y exhala. Estira. Estira. ¡Wow! ¡Me tiemblan los brazos! ¡Venga! Estira. Inhala y exhala. ¡Venga! El otro lado. Inhala y exhala. ¡Eso es! ¡Venga! Inhala y exhala. ¡Eso es! ¡Venga! Inhala y exhala. 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 Venga, inhala, exhala, inhala, exhala. Una vez más, exhala. Eso es. Ok, mis amores, esta ha sido la rutina del día de hoy. Recuerden que esta rutina fue exclusivamente para trabajar nuestra espalda. Así que por lo mismo hay que hacer esta rutina de dos a tres veces por semana, ya que hay que descansar este músculo en especial que estamos trabajando. Nuestra espalda para fortalecer y reducir y por ende eliminar esos rollitos debajo de la exila y los laterales. Ok, así que nos vemos para la próxima. Y si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte y activar la campana para que YouTube te esté notificando de los próximos videos. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.